Sale pa' la disco con su piquete caro A tú me metiste en el pecho, un disparo, habla claro Entonces con la que hay Si tú vas a pichar bajito, entonces ponme la en el track Ella tiene par de gente que le mete pila Entra' la disco con su combo, nunca hace fila Con par de amigos que se activa, el reggaeton me la motiva Cada canción que suena es un shot de tequila Siga, que nadie la detiene Son bajiferas, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Son bajiferas, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso la mueve Si tú eres diabla pa'l infierno que me lleven Hace lo que le da la gana Y no convite porque sabe que ella gana Acaciones como George